Música Ya estamos habituados, pero hace un siglo ver maniobrar un avión era todo un acontecimiento que convocaba a multitudes. Y fue precisamente esto lo que sucedió en Cienfuegos a inicios de la segunda década del pasado siglo. Música Aprovechando la estancia de pilotos norteamericanos en La Habana para hacer varias exhibiciones, las autoridades de la ciudad gestionaron un espectáculo similar en Cienfuegos. Música Como campo de operaciones se dispuso de un terreno de béisbol ubicado en el extremo sur del entonces Paseo de Vives, actual Paseo del Prado. Música La expectativa crecía en la medida en que se acercaba la fecha de la competencia. Los comercios citadinos promovieron una colecta para contribuir al premio que se otorgaría a los aeronautas. El ayuntamiento y varias sociedades de recreo también aportaron lo suyo. Por su parte, la empresa de ferrocarril donaría el 10% de los recaudados por concepto de servicio a las excursiones que el día del evento llegarían a Cienfuegos. Música El día señalado, el improvisado hipódromo abrió desde muy temprano. El boleto de acceso costaba un peso y se permitió la entrada de coches y automóviles al campo sin costo adicional para los conductores. Música A las 4 y 10 minutos de la tarde comenzó la exhibición, con un solo protagonista. El piloto despegó y aterrizó en tres ocasiones. Mientras se mantuvo en el aire, realizó caprichosas maniobras sobre un público que lo seguía fascinado y eufórico. Música Al final, un incidente vino a empañar la lucidez del espectáculo, cuando en el último aterrizaje la máquina se acercó demasiado a una parte de los espectadores, que corrió despavorida. Música Fue entonces cuando varios policías cargaron sobre las personas que se encontraban cerca de donde se detuvo la máquina. El saldo fue de dos heridos y se ordenó una investigación al respecto. Música Así concluyó un episodio que bien podría considerarse como el debut de la aviación en Cienfuegos. Música Música